La empresa Aguas de Torrelavega Sociedad Anónima celebró una nueva convocatoria en la que, según ha destacado el concejal presidente Pedro Aguirre, todos los puntos incluidos en la orden del día fueron aprobados por unanimidad. Los socialistas dijimos, ha explicado Aguirre, que íbamos a procurar el más amplio de los consensos en materia de agua porque entendemos que todas las cuestiones que tengan que ver con esta gestión son fundamentales y por ello redoblamos esfuerzos para lograr ese consenso. Entre los acuerdos más importantes figura la aprobación del contrato programa 2014 mediante el cual el Ayuntamiento ha realizado la transferencia de 225.000 euros a la empresa del agua según lo consignado en los presupuestos municipales con la realización de una serie de obras, algunas de ellas pendientes desde 2013 y las restantes correspondientes al año en curso. Se aprobaron asimismo los pliegos para contratar la obra de eliminación del vertido junto al matadero municipal en Barreda. Según Aguirre, esta zona de Barreda es una de las que se quiere mejorar todas las infraestructuras en materia de aguas, reivindicándolo al gobierno de la región, con algunas actuaciones solicitadas en el entorno de la avenida de Solvay y esta del matadero, que es una de las que llevaba largo tiempo pendiente, entre otras causas, por los permisos necesarios. Ya faltan solo del de Adif, pero que se está en disposición de aprobar los pliegos y sacarlos a licitación en las próximas semanas. Otra de las cuestiones incluidas en el orden del día fue la relativa al estado de la negociación colectiva con los trabajadores, cuestión en la que el concejal de Agua se ha mostrado optimista respecto a una próxima reunión que tendrá lugar el día 24, de cara a cerrar un acuerdo que va a ser beneficioso para los trabajadores, para los usuarios y, por extensión, para el ayuntamiento y para la ciudad. Por último, se dio cuenta, los integrantes del Consejo ha explicado Aguirre de que se está trabajando la redacción de un proyecto de mejora de la seguridad en las instalaciones de la empresa de aguas, que hasta ahora no garantizaba la seguridad de las instalaciones y materiales contenidos en ellas.